¿Cuál es la conexión entre la costilla y el dolor de espalda? El dolor de costilla y espalda a menudo se produce simultáneamente debido al vínculo entre las costillas y la columna vertebral, las costillas se conectan por medio de los tendones a la columna vertebral, de modo que cuando una costilla se fuerza fuera de lugar o se rompe, se puede sentir el dolor en la espalda. Una costilla que está fuera de lugar a veces se llama subluxada, y un ajuste por parte de un médico o quiropráctico generalmente puede proporcionar un alivio bastante rápido. Varios tratamientos pueden ser necesarios, en algunos casos, antes de que la costilla y la espalda se alineen correctamente y se reduzca el dolor. Cuando una costilla se fuerza fuera de lugar, puede tirar de la columna vertebral o de los tendones que conectan la costilla con la columna vertebral. Esto puede, a su vez, sacar la columna vertebral fuera de alineación. En otros casos, el dolor en la costilla y la espalda puede ser causado por una mala postura, el dolor de espalda puede aparecer primero en este caso y hacer que la costilla se salga de su lugar. Mejorar la postura de uno puede ayudar a prevenir problemas en las costillas y la espalda, y puede aliviar el dolor si ocurre en cualquier momento. Fortalecer los músculos de la espalda también puede ayudar a prevenir problemas. Las costillas subluxadas pueden causar dolor e incomodidad importantes, e incluso pueden restringir la respiración normal de una persona. Es importante que las personas consulten a un profesional médico si el dolor persiste o afecta a su capacidad para participar en las actividades diarias. La costilla debe colocarse de nuevo en su lugar con una fuerza repentina y precisa, y tratar de hacerlo sin el entrenamiento adecuado puede ser peligroso y puede provocar una lesión adicional en las costillas o la espalda. Los analgésicos solo deben considerarse soluciones temporales para el dolor. Las costillas rotas, también pueden causar dolor, y pueden ser un problema grave, dependiendo de la gravedad de la ruptura. La ruptura de costillas puede tardar mucho tiempo en sanar, y si el hueso está muy roto, la persona puede correr el riesgo de perforar un pulmón, lo que complica aún más sus problemas de salud. En otros casos en los que la costilla rota es bastante menor, el descanso es el mejor tratamiento. Un profesional médico puede prescribir tratamientos que pueden ayudar a reducir el dolor asociado con una costilla rota.